La verdad que eso para nosotros es sumamente importante, es un trabajo que venimos haciendo de larga data desde cuando comenzamos la gestión allá por 2009, un cauce que fue desviado hace muchísimos años o era imperioso tener la necesidad de poder encauzarlo porque eso nos genera muchísimos inconvenientes hídricos. Hoy era un tapón a la vera de la Ruta 19 y estamos muy felices porque en septiembre del año anterior se visitó por más de 30 millones de pesos, hace poquito empezaron las obras, vienen a buen ritmo. ¿En qué consisten las obras? ¿Cómo le pude explicar a la gente brevemente? La obra consiste en rectificar el cauce natural y hacer dos puentes para que puedan pasar sus animales que es el propietario del campo. Tiene una traza casi de 800 metros lineales por una apertura de 6 metros y con una profundidad calculo que debe ser casi de 3 metros de profundidad. Eso vendría a sanear o a paliar un poco la situación cuando las lluvias son intensas, cuando viene mucha agua sobre el aguas arriba que nos genera que vuelque hacia el pueblo por lo que estaba comentando, por ese tapón que genera ese desvío que se ha hecho en su momento tratando de reguardar el campo. Hoy la necesidad es darle causa natural, tratar de que cuando tengamos los inconvenientes hídricos no sea tan bravo como para que nos pueda perjudicar tanto en la producción láctea como en la ganadera y agrícola. Claro, porque cuando hay un flujo importante de agua se desborda ese caudal y llega al pueblo. No llega al pueblo pero está atrás del cementerio que conoce mi localidad, está muy cerca del pueblo. Así que bueno, tratar de que ese flujo de agua que baja desde el norte no nos complique. Así que bueno, estamos muy felices por, primero, en este sentido tengo que agradecer a la provincia porque tomó carta en el asunto hace muchos años que venimos pidiendo esa certificación de ese canal. Y bueno, hoy por hoy ya creo que en dos meses más tenemos que tener la obra terminada para que, bueno, no tengamos inconvenientes a futuro. Más allá de que digo, es un paliativo, no es la solución, pero los trabajos hídricos se están haciendo. No solamente la rectificación que está haciendo la provincia, sino también los trabajos que estamos haciendo nosotros con el Comité de Cuentas. Se están haciendo trabajos sobre los bajos naturales, donde ya hemos hecho una traza en el sector norte de la localidad, donde también es un lugar que genera conflictos, porque convergen todos los desagües hacia la parte norte del pueblo y también nos genera un inconveniente dentro de la localidad. Hoy esa obra está hecha, así que bueno, eso también viene a darle un poco la solución que nosotros buscábamos.